hola fotopillers aquí rafa el bardo hoy estamos aquí en las rozas en madrid para fotografiar la salida de luna junto con las cinco torres de madrid y mira cuánta gente ha venido cuántos fotopillers han venido bueno también hay muchos para ojos y bueno esta ha sido una quedada organizada por chichu y kike y también emma del grupo de international photographers de madrid y fotopillers estamos aquí todos esperando a que la luna salga por las torres de madrid y el cielo se está poniendo muy muy bonito mucho menudo en la suerte hemos tenido hoy con las nubes y con y con la luz vamos a por ella vamos vamos bueno y aquí tenemos a las torres se está poniendo cada vez más bonita y bueno la idea es fotografiar la luna justo en medio de las torres de madrid las cinco torres vamos aquí justo por aquí en el centro ahí estará la luna esperemos la luz ahora se está poniendo muy muy bonita estamos ya entrando en la casi final de la hora dorada y falta poquito para la foto y es una pasada verte en tanta gente haciendo amigos conexiones el mundo de la fotografía realmente es un mundo apasionante pero bueno dejad que os enseña la planificación para hoy le doy al planificador y bueno nosotros estamos donde está el pie en rojo esperando a que la luna salga y suba con las torres de madrid se alinean con las cinco torres de madrid si os fijáis en el panel superior el panel superior el panel 2 la el 6 o sea el tamaño de la luna son 133 metros o sea que la luna va a ser bastante grande como veis aquí la luna es bastante grande comparado con las torres estará alineada justo en el centro lo que mola mucho si le doy al botón de r a noche r a noche aquí podemos ver la planificación la luna va a salir y se va a centrar con las torres y va a ir subiendo y como veis voy a bajar un poquito la focal como veis ha venido muchísima gente más de 100 personas casi yo diría que casi 150 personas están aquí esperando a la luna ahora realmente está poniendo muy bonito el cielo y la luz natural que tendremos en el momento de la foto pues si os fijáis en la elevación del sol son menos 7,68 o sea que será crepúsculo náutico la luna será muy potente color amarillento en el cielo y bueno a lo mejor las luces de la ciudad estarán encendidas también bueno aquí tenemos hecho el culpable de esto prácticamente la planificación no hay manera de hacer estas cosas pero mucha gente por aquí la verdad que tenemos una comunidad muy bonita que había contado como 140 personas no ha pasado no ha pasado y bueno aquí estamos tú eres el culpable de encontrar esta localización tan guapa aquí en las rojas para la la localización la planificación creo que se lo había mandado yo no lo puedo asegurar porque como compartimos tantas movidas de calificaciones y declarados no no lo sé pero estamos aquí a ver si sale si sale que mola mucho bueno aquí que vale hecho modo timelapse y ahí vemos cómo va subiendo la luna a este situarse ahí en el punto náutico bueno bueno techo estás contento estoy contento ha sido una planificación perfecta y una foto perfecta gracias a todos por venir y bueno ahí ahora recomendamos que queréis aprender a fotografiar la luna os recomendamos que os descarguéis nuestra súper detallada guía de fotografía de la luna dejaremos un link en la descripción podéis ver al bardo y en el primer comentario aquí abajo descargamos la guía que va muy bien y nada más si os ha gustado este vídeo damos danos un like como ha sido un placer suscribíos y a disfrutar de fotopills y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo y recordar que tenéis el poder de imaginar en castellano lo que viene siendo imaginación tú planificas la disculpa es ir a hacer la foto venga con amigos venga chao hasta la próxima